hola chicos y chicas como están como saben mi nombre es valentin bello y hoy voy a reaccionar a la tercera parodia de neon genesis evangelion de el canal dichy delicioso algo así que a la vez es una adaptación es un fandá de y guck guck algo así abajo les voy a dejar los enlaces originales al tanto el fandá como al vídeo original en inglés eso sí que decir más preámbulos vamos a ver esta que creo que es no solamente esta parte sino que la serie de parodias en general de eva bridge creo que es de las mejores parodias que he visto en general de todas las series me ha reído mucho creo que la interpretación de los personajes es muy buena las voces son geniales en fin ya vamos con el abreviado 3.0 rey no está contenta desobedeciste órdenes actuaste siguiendo tus impulsos y pusiste en riesgo a miles de personas si no crees que esto es un juego sí no le importa ni siquiera está aquí tu padre es un hombre muy ocupado sin seguro anda por ahí riéndose del hecho de que casi matan a su hijo otra vez es lo que ve aquí es un ángel correcto es cochila en el otro ángel incorrecto tu mamá hijo de puta si no eres feliz es mejor que hagas algo al respecto así bien sabes que voy a hacer qué vas a hacer sin decir adiós hijo de puta nada que se puede linda wait uniker uniker hace del viejo muy bien chico nuevo necesito que me pegas tan fuerte como puedas que? vamos te golpeé el otro día así que debes hacer lo mismo no voy a golpearte lo voy a aguantar solo hazlo pero no quiero debemos hacerlo para que seamos amigos no quiero ok hazlo no lo haré hazlo no entre los huevos y golpeame en la cara niño de mami ¿Me abofeteaste? Sí Yo también abofeteo Ok Yo también abofeteo Y yo estaba como Mejor para mí Por mí puedes morirte ahora si quieres Ya hice un estúpido clon de ti llamado Rey ¡Alto! El micrófono está encendido ¡Shiiit! ¡Shiiit! Suena algo peligroso ¡Shiiit! 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 ¡Shiit! 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 ¡Me acabo de cagar! Sin explicar cómo Rey se lastimó Bueno, una vez que la unidad cero se calmó Teníamos que sacar a Rey de ahí Se envía a un equipo especial, pero... ¡Expulse la cápsula! ¡Ah, sí! ¡El techo! ¡Puede que no sea tan malo como parece! ¡Ella terminó con casi todos los huesos rotos! ¡Wow! ¿Y cómo lo tomó ella? ¿Tú qué crees? ¡Aún puedes pilotear, ¿verdad? ¡Ojalá mueras quemado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo entiendo! ¿Cómo el comandante puede ser tan ignorante? ¡Ni siquiera entiende a su propio hijo! ¡Oh, por favor! ¡Así funciona su mente! ¡Probablemente me llamará porque se le ocurrió un brillante plan o algo! ¡No lo digas! ¡Tengo otro plan súper brillante! ¡Ah! ¿Este también involucra a su hijo? ¡No, me contaron que no volvió a casa anoche! ¡Sinji volvió a huir! ¡Bien! ¡Guau! ¡Deténgan a la prensa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la película Godzilla atacaba a la ciudad porque buscaba comida para sus hijos! ¡Ya! ¡No! ¿Qué? ¡Sí! ¡Es una broma! ¡Podemos usar peces y vencer a los ángeles! ¡Oh, por Dios! ¡Por última vez, señor Godzilla es un monstruo ficticio! ¡Entiendanlo! ¡Quizá eso es exactamente lo que el ejército quiere que creamos! ¡Somos el ejército! Quizá la doctora Kage sabrá qué hacer ¡Claro! ¡Solo si no quiere otro recorrido en el trenquendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Puedes salir de su egocéntrico mundo y decirme cuál es el próximo plan contra los ángeles! ¡Sí! Usar peces ¿Qué? ¡Perdón! ¡Estaba pensando en el trenquendo! ¡Ah! ¡Esperé! ¿Cómo que si no quiere otro recorrido en el trenquendo? ¡What! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eh! Mi operation! ¡No nos convence este- Queensei es el error! ¡No! ¡Que son accounted foros! ¡Que son? ¡No es así! la tarjeta ¿A qué crees que me refería? ¡Oh! Ok ¿Eso era un chiste? Pero aún tienes tu mano sobre mi pecho ¡Esto es incómodo! ¿Puedes quitarte de encima? ¡Está bien! También puedes guardar esa cosita que llamas erección Es una pena para todo el mundo ¿Esto significa que tuvimos sexo? No ¿Por qué no? ¡A huevo! ¿Ahora qué dijo mi padre que tenía que hacer después de coger con una chica? ¡Perra, hazme un puto sandwich! Perdón, acabo de notar que la estupidez es hereditaria ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? ¡Oh! ¡No soy su esposa, perra dijo que! ¡Conchetumare! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo estás, verdad? ¿Lo estás rey? ¿Lo está? ¡Oh, el conchetumare! ¡Ah! Mejor no responde De hecho, no me hables Así que, ¿qué piensas de mi padre? Te pedí que no me hables, Shinji Por favor Parece que te trata muy bien Y mi padre siempre quise un niño Y bueno, yo soy un niño ¡Eso es mi batidine! ¿Qué pasa? ¡Eso es mi batidine! ¿Qué quiere de mí? Bueno, ¿has pensado en no valer verga? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo? Si tuviera un pene, ahora es cuando te diría que lo chupes Wow ¿Me estás insinuando? Me estás jodiendo ¿Me han detectado entrando a la zona 6? Informen código rojo y pongan la unidad 1 en espera Oye, Misato, miren lo que tengo ¿Una erección? Porque si dices que se te paró otra pinche vez Voy a ir donde estás Así te partiré la madre Tenemos imágenes del objetivo Bien, ni como luce El objetivo parece ser una... Cosa ¿A qué carajo refieres con cosa? Es una... Cosa ¿No puede ser algo útil por aquí? ¡Maya! Sí, el objetivo avanza rápidamente hacia el dogma Y su patrón de fase constante le da cualidades reflectantes Y lo hace parecer una enorme y masiva Cosa Enorme y masiva Yo te mostraré algo así Oh, y... ¿Tenemos un análisis? Es... Es... ¡Es un arte! ¡Encerrane el puro mi hijo! ¡No lo volveremos a hacer! ¡Ajajajajajajaja! ¡La tengo dura! ¡Puta Madre! Que chTM ¡Gyon cuento alコza más cima! Dijo que los niveles de fotones aumentan. En español. Nos jodimos. A la puta Shinji. Oh. Campo ante es un nivel máximo. No aguantará mucho tiempo así. Rápido, despliegue los escudos ya. Eso hago, coronel. ¿Cómo se hace eso? Oh, por la puta madre. Escudos desmielados. Retuvo su cañón de energía. Miko detentado. Qué chingados. Qué reacciones. Qué chingados. No viven. Ch… ¿Qué reacciones. ¿Qué reacciones. No podemos. La cápsula se dañó. Entonces, expulsan la cápsula. Caracel. Ahora. Pero señores. ¿Qué? Podemos distraer sus distintos maternales con pescados. ¿Qué? Solo no. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Le tenías dura? La tengo dura ¿Cómo Dios es Godzilla? ¿Cómo Dios es Godzilla? El próximo episodio será el final No es esta, lo tardemos a tener, esperaremos que... Ok Ok, creo que reafirmo lo que dije De que esta serie de parodias Es de las más graciosas Y entretenidas que he visto Definitivamente Lo malo es que tienen muy pocas parodias En ese canal, así que... Pero bueno Todavía queda un video más El cuarto y final Así que chuche tu madre Así que la voy a ver el siguiente lunes Si es que tengo tiempo En fin, chicos y chicas Esta fue mi reacción a Eva abreviado número 3 Si les gustó por favor denle like al video Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos, mil besos, mil besos Mil besitos, besos, mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Ya se paró? ¿Y en el punto? Here Gracias.